Pasamos a otro tema, el presidente Danilo Medina reconoció a un grupo de periodistas de la ciudad de Santiago distinguidos con la medalla al mérito periodístico otorgado por el Colegio Padre Emiliano Tardif en esa ciudad. Las congratulaciones del presidente Danilo Medina fueron dirigidas a José Adriano Rodríguez e Iliana Rosario de la redacción CDN Santiago y Zona Norte, entre otros. En misivas individuales, el jefe de Estado manifestó su deseo de que el reconocimiento constituya un estímulo para que continúen desarrollando con responsabilidad y dedicación las actividades propias de su profesión y por supuesto, desde aquí, desde la sede de NCDN en Santo Domingo, felicitamos y nos regocijamos con este reconocimiento a nuestros compañeros José Adriano e Iliana Rosario, definitivamente gente muy valiosa, muy preparada, pero sobre todo muy comprometidos con la profesión que no es nada fácil, ellos lo saben.